de la televisión humorística, El Chavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Neta TV. Edgar Vivar dice que la escena en la que le cortan el cabello a la chilindrina fue 100% real. El secreto detrás de una de las escenas más icónicas de la serie. Durante muchos años, chicos y grandes han disfrutado y han reído cada capítulo de la icónica serie mexicana El Chavo del Ocho, la cual fue escrita y dirigida por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chispirito. Y una escena que de verdad sorprendió a todos y sacó miles de risas, fue cuando la chilindrina, personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves, le cortan el cabello. Y es que, durante capítulos anteriores a este siempre se le vio con unas características coletas largas, pero aquí le hacen un radical cambio de look en donde le cortan el cabello. Pero lo hacen tan mal que termina con sus meletas muy cortas y disparejas. En la escena protagonizada por El Chavo y la chilindrina, todo sale de control cuando el juego llega a la realidad, pues el protagonismo toma las tijeras y comienza a cortarle el cabello a su amiga, quien a un principio no se da cuenta de lo que le están haciendo. Pero todos los seguidores de la serie, este capítulo resultó emblemático, pero nunca nadie supo la verdad detrás de las escenas hasta ahora, que Edgar Vivar, el señor Barriga, reveló que no utilizaron ninguna peluca, el corte fue 100% real. A través de Twitter, una usuaria compartió una imagen del capítulo y le preguntó al actor si esto fue real, a lo que contestó que sí, fue 100% real. Pero dime qué te pareció este capítulo. En verdad yo soy 100% fan del Chavo del Ocho.